¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles en este espacio informativo de Sama Noticias y comentar con ustedes que en México la impartición de justicia es por excepción en tanto que la impunidad es una regla. Lo hemos vivido recientemente con la detención del exgobernador de Coahuila y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira Valdés, quien fue detenido recientemente por la policía española para ser procesado por los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y delincuencia organizada. Mismos delitos que se le instauraron en México, pero misteriosamente la Procuraduría General de la República lo exoneró. Ahora Humberto Moreira tendrá que explicar de dónde sacó esas multimillonarias transacciones que está haciendo de Estados Unidos hacia España. Pero también nos debe de dar cuenta, va a dar cuenta a los españoles que hizo con los 34 mil millones de deuda pública que contrató en perjuicio de los coahuilenses y del gobierno-estado de Coahuila. 34 mil millones de pesos que se dicen que fueron a parar con cinco candidatos a gobernadores del Estado postulados por el Partido Revolucionario Institucional y también se dice que una gran parte de ese dinero cayó en las arcas de la campaña del ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Duele que la justicia mexicana no se aplique para los ricos. Duele que en México el derecho se tuerza en favor de los ricos, en favor de los delincuentes de cuello blanco y se castigue a aquellos mexicanos pobres que no tienen para pagar un abogado de abolengo que sepa torcer la ley y dejarlos en libertad, como fue el caso del emblemático Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente de la República, priista, Carlos Salinas de Gortari, quien se le descubrieron cuentas por más de 200 millones de dólares y ahora está en libertad y con una disculpa de la Procuraduría General de la República, gozando de esos 200 millones de dólares, gozando de sus mansiones, gozando de sus haciendas como si nada hubiese ocurrido. Este caso de Humberto Moreira llama la atención porque el gobierno de la República, los diputados, deben poner especial atención en la deuda pública. Hoy tenemos que los estados de Chihuahua, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo han triplicado la deuda pública de sus gobiernos de los estados y nadie les ha pedido cuentas. Por eso es importante que la Cámara Federal fiscalice a estos gobiernos de los estados antes de que se conviertan en exgobernadores y abandonen nuestro país en calidad de prófugos de la justicia. Es importante manejar con transparencia los recursos públicos, los recursos que pertenecen al pueblo. Que la justicia en México se aplique por regla y no por excepción. Yo les expreso mi agradecimiento. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.